La resolución que se dio a favor de la liberación de las 22 normalistas detenidas y llevadas a un penal de máxima seguridad del estado de Morelos, responde a un criterio del juez de distrito, quien no encontró elementos para dictar auto de formal prisión por los delitos federales, manifestó José Martín Godoy Castro, procurador de Michoacán. El tema de los criterios, en este caso de los jueces de distrito, que dos jueces de distrito de diferentes entidades federativas, conociendo un mismo hecho, unos determinan que sí existen elementos y otros determinan que no existen elementos, pues es la misma forma de funcionar del órgano jurisdiccional, de tal forma que es natural que existan diferencias de criterios. El procurador recalcó que será el Ministerio Público Federal quien pueda recurrir la resolución si precisa que no se hizo de la forma correcta, en cuanto se llevará el proceso contra las jóvenes por el órgano jurisdiccional local mediante juicios orales. Después de haber acudido los menores ante los tribunales federales, hoy tendrán que comparecer ante los tribunales locales. Godoy Castro apuntó que existen 26 órdenes de aprehensión en contra de normalistas y maestros que se siguen integrando para ser cumplimentadas en los próximos días. Para Cuasar TV, César Hernández. Gracias por ver el video.